Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Estadio Chilis, donde hoy vamos Víctor a hablar con un hombre que ha sido noticia en estos días, el querido amigo y periodista Juan Mercado, pero primero voy a saludar a Víctor Valle. Saludos Víctor. Saludos a don Antonio y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en esta, ya yo perdí la cuenta, yo creo que este es el episodio 18, no estoy seguro, pero gracias de verdad por acompañarnos. Por favor, denle like a este video, compártelo en sus redes sociales y para que nos ayude a crecer un poquito más y a llegar a más personas. Compartan con nosotros también esta conversación con Juan Mercado, a quien le damos la bienvenida Juan, gracias por aceptar nuestra invitación. Y sí, ciertamente, como dijo José Antonio, has dado mucho de que hablar en estos días por una columna que publicaste en tu periódico el día, pero antes yo creo que hay que conocer un poquito más a Juan, ¿verdad José? Claro, claro que sí, Juan ya tiene muchos años. Sí, sí. Y además fue gerente también con Gigante. Saludos Juan. Gracias, gracias. Y de verdad gracias por la oportunidad que me brindan. Espera, ¿qué tiempo ya tú tienes, Juan? En la crónica. Bueno, ya nosotros empezamos en el año 1998. Empezamos a trabajar en un programita sencillo junto con nuestro hermano Diego Pesqueira. A las seis y media de la mañana. Aplauso deportivo. Ese era el proyecto que nosotros iniciamos a las seis y media, seis y media, siete. Luego venía el compinche de la mañana. Es decir, nosotros era el que le dejábamos las mesas prendidas a Cuello, a Boden. Esto era en radio comercial. Nosotros empezamos ese proyecto en el año 98. Y después entonces ahí seguimos avanzando dentro de lo que es el periodismo escrito. Ahí tú tienes ya también igual, mucho tiempo. Sí, ahí también. Sí, prácticamente fue simultáneo. Porque ahí entonces empezamos a trabajar en el periódico El Nacional junto con Rusuel Comarasami. Tremendo, profesor. Sí. Luego entonces pasamos un tiempecito al periódico El Caribe con América Celado. De América entonces pasé a ser el editor deportivo de la segunda etapa de lo que es la revista Ahora que dirigía el doctor Rafael Molina Morillo. Y luego entonces de la revista pasamos a lo que es el periódico El Día que ya tiene 21 años dentro de lo que es. Con los gigantes del Cibao estuviste ahí muchos años. Recuerdo que comenzaste con Laurentino. Exactamente. Es decir, con los gigantes permanecimos por lo menos 17 años. Casi nada. Con el equipo. Ahí están los frutos de los muchachos que tomamos. ¿Cuál fueron, cuando llegaste a los gigantes, qué tú estabas haciendo en ese primer año? En ese primer año yo era director de comunicaciones. Sí, yo entré por las comunicaciones, pero en esa etapa, Laurentino, de verdad, yo me decía, ¿y cómo se metió en un equipo? Laurentino no conocía a nadie. A nadie en cuanto a lo que béisbol se refería de invierno. Entonces ahí yo tuve que convertirme en Bob Boni. Ahí yo tuve que comenzar a buscar el manager, a hablar con los proteros. Es decir, tuvimos que hacer muchas cosas porque por más suerte palabra, Laurentino, el gerente que él tenía en ese momento renunció, que era el administrador del hotel Las Caoba, que era Martín Almanzar. Entonces, Laurentino se quedó solo y tuvimos en ese momento que tanto Chicho Campos y yo que encargarnos de todo. ¿No fue tu juguero para allá? Si tú supieras, yo primero empecé con Licey. Yo empecé a ayudar a Licey. No como empleado, pero sí cerca de Fernan. Es algo que mucha gente no sabe. Quien le recomienda a Eric Aibar al Licey soy yo. Sí, yo fui y le recomendé a Eric Aibar. Recuerdo que ese fue en un draft que se hizo en la Romana y yo le dije a Fernan, Fernan, el mejor pelotero del draft se llama Eri Aibar. Él me dice, sí, ¿tú crees? Y de ahí lo va a coger. Nadie lo va a coger porque nadie lo conoce. Así que cógete a Eri Aibar. Miren lo que fue el señor Eric Aibar, lo que significó para Licey también. Cuarto de oro en Grandes Ligas. Sí, no, y también a Fernan en ese momento también le recomendé adquiere a Nelson Cruz, de los gigantes, que ellos no saben lo que tienen. Adquierlo. Entonces alguien le dijo a Fernan, no sé quién, que Nelson Cruz no iba a batear. Bueno, eso es lo que decían muchos de Nelson Cruz. Incluso por algo lo querían hacer hasta lanzador. No, es que eso no es verdad. Es que eso no es verdad. Es que Nelson Cruz desde clase A está bateado por encima de 3.40. Si Nelson, donde quiera que ha jugado, ha bateado. Incluso parte de la situación que yo tuve con los gigantes, cuando empecé, que yo le pedí a Arturo Freite, Arturo, yo lo único que quiero es que tú me pongas a jugar a Nelson. Vámonos a jugar. Y Arturo no quería. Arturo preferió en ese momento colocar a Víctor Méndez por encima de Nelson. Yo vine a hablar con el papá, con Don Alberto. Le digo, Don Alberto, ¿qué no puede ser? Nelson termina y batea 3.45 en la misma liga que Víctor Méndez batea 2.45. Entonces Víctor no puede estar por encima de Nelson. Y todo cambió. Le dieron la oportunidad a Nelson y realmente se vio la diferencia. Nelson comenzó desde que llegó a dar palos y eso fue lo que a mí me dio la oportunidad de ganarme más la confianza, tanto de Don Alberto y de Laurentino, en cuanto a lo que era mi conocimiento de béisbol. Ya ahí se fueron abriendo. Ya era el segundo draft, recuerdo, que me dieron la oportunidad de coger un pelotero. Nada más de coger un pelotero. ¿Y cuál fue él? Alexis Casillo. Pero yo los nombres. Erika Ibar, Nelson Cruz, Alexis Casillo. Usted fue capitán de los gigantes. Sí, sí, sí. Y de más de 400 hit en la liga. Ya después de ahí, al siguiente draft, ya me dieron la oportunidad de yo hacerlo. Entonces ahí vino la camada de Kendri Morales y fuimos armando el equipo. Tú sabes, hasta hacerlo en un momento el mejor equipo que yo creo que se ha aglutinado aquí en el país. Sí, que yo incluso he dicho varias veces que esos gigantes de esa época, aunque le hacía falta a Pichero, es algo parecido a lo que sucedía con el escogido, que tenía un trabuco pero no ganaba el campeonato. Exactamente. Sí, imagínate, nosotros llegamos en un momento a tener juntos a un material como Brian Peña que echando, Kendri Morales en primera, Alexis Casillo en segunda, Wilson Valdés en el CIO, Juan Francisco en tercera, Nelson Cruz en el Rai, Víctor Méndez en el centro y siempre traíamos un refuerzo para el left field. ¿Y estaba Julio Ramírez también en esa época? ¿O Julio? No, Julio ya había salido. Ya había salido. Sí, aunque sí, cuando yo llegué a Julio todavía estaba. Pero después Víctor Méndez se fue encargando de él. Había un refuerzo que nosotros también colocábamos ahí que se llamaba Pratt Nelson, que fue dos veces campeón de jorrones. Acá decir, eran equipos increíbles, pero lamentablemente siempre nos sucedía algo al final de temporada. Pero sí hubo una temporada que a mí me dolió mucho. Fue la primera que nosotros llegamos, que nosotros contamos con José Reyes, con Feri. Estábamos bien para llegar hasta el campeonato, pero hubo un cambio que a mí nunca me gustó y que fue algo como que yo no lo entendí. Que fue un cambio del escogido con la Zayla. La Zayla en ese momento no tenía picheo. Y de repente el escogido le cede al fenecido José Lima y a Miguel Batista en un cambio al mismo tiempo por Miguel Olivo que ni siquiera estaba jugando. Eso cambió y llegó a la Zayla al campeonato. La Zayla en ese momento no tenían para ganarlo a nosotros. Pero son las cosas del béisbol. ¿Qué tan difícil era armar un equipo en San Francisco? Porque aprovechando el factor par que usted, el equipo tenía una ofensiva impresionante, pero el picheo siempre fue como el talón de Aquiles. ¿Qué tan difícil era armar un equipo? Porque es lo mismo que pasa en Colorado. La ofensiva siempre es buena, pero difícil conseguir picheo para ese estadio. Sí, eso se da. Pero realmente, pero también nosotros llegamos a un momento que teníamos un muy buen picheo. Nosotros llegamos por el momento a lidiar a la liga en efectividad. Nosotros también, si nosotros logramos hacer del equipo, tú sabes muchas cosas. Lo que pasa es que en el béisbol se tienen que combinar muchos factores. Ganar es algo más difícil que hay. Son de las cosas que tú ni te explicas. Nosotros tuvimos un año, el 2010-2011, que perdimos el escogido. Y perdimos porque lamentablemente Valentino no tenía más dinero. Es decir, nosotros escogimos en el draft a Evan McClain. Si nosotros juntábamos a Evan McClain con Aquilino López y José Capellán, el escogido no tenía nada que buscar. Sin embargo, no tenía más dinero para contratar a McClain y ahí lamentablemente no pudimos. Series de todas fueron batalladas. Incluso en los octavos juegos pudieron haber ganado. Pero si McClain hubiese, nosotros hubiéramos podido firmar a McClain. En su prime. Sí. Quizás, yo, la historia en ella, ¿sabes? Pero era muy seguro que hubiese barrido. No, y ese relevo que tenía era para... Sí, hubiese barrido. Si nosotros hubiéramos podido contra la carrera de McClain, tú estás seguro quizás que ahí hubiera barrido. Yo siempre digo que, y lo he dicho aquí en el podcast, que para ganar el Lidón, el equipo, cada equipo necesita que se cree una tormenta perfecta, de que le jueguen ciertos jugadores, de que no se lesione nadie, de que los refuerzos cuajen. O sea, tiene que darse tantas cosas. Sí, es difícil. Y más en los últimos años, donde todos los equipos son competitivos. Ganar aquí es de las cosas más difíciles que hay. De verdad que sí. Bueno, vamos a entrar entonces ya en materia con el tema del momento, ¿verdad? Porque David Ortiz dio unas declaraciones con nuestros amigos de Abriendo el Podcast, Ricardo y Vian, y entonces Juan Mercado salió al frente. Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? Porque David dice que sí, que lo contactaron para el 2019, antes de la pandemia, pero no para esta oportunidad, para ya cuando se tomaron la decisión de ser Nelson Cruz el gerente. Mira, te voy a explicar algo para que nos entendamos. Lo que David explicó desde el principio hasta el final estuvo errado. Ah, ¿por qué? Mira, tú tienes un proyecto importante. Y a ti te buscan. O vamos a ver, es tuyo y tú lo buscas a él. Mira, yo quiero que tú seas mi CEO, mi gerente general, de esto que le digo, tú lo voy a encabezar. Y tú te le niegas a él. No espere más nunca que él va a volver a tocarte las puertas, porque tú te negaste, ya tú declinaste, a ti no te interesa. Y cuando la directiva de Juan Núñez llegó, la primera oferta que se le hizo para ser el gerente general del Clásico Dominicano para el año 2021, fue David Ortiz. Y él no quiere decir si te negaste. ¿Por qué ahora tú quieres decir que no te han buscado para el minero? No te van a buscar porque ya tú declinaste. Y lo que tú declinas es porque no te interesa. Él mencionó que él lo hizo en ese momento, declinó en el 2021, porque todavía, y quiero que nos aclares esto, todavía el propio Moisés Salou, ni siquiera le habían confirmado si sí, si no. Y como que él llamó a Moisés y Moisés le dijo, yo no sé en qué pie estoy parado. Y él, quizás por la confianza y la amistad que tiene con Moisés, dijo, si a ti te han tratado así, pues yo no puedo ser parte de esto. ¿Qué hay de cierto en todo eso? No te puedo ya porque es una parte personal de él. Ahora bien, el dueño de la compañía es él. Vamos a suponer, el presidente de la federación es Juan Núñez. Y si Juan decidió que va por otro camino y te tocó las puertas a ti, tú puedes manejar la situación. Decirle, espérate Juan, déjame averiguar algo. Yo pienso que, por respeto, es una forma que yo lo hubiera sacado. Pero le dijo que no inmediatamente. Él no lo dijo, déjame pensarlo y después hablamos. Dijo que no de una vez. Ustedes se reunieron personalmente y todo. Mira, Juan Núñez encomendó para esa misión en ese momento a Mauricio Nino. Ok. A Mauricio tiene buena relación con David. Ya. Incluso se apoyó José Rijo para que Rijo le llegara más al hombre y lo contagiara. Sí. Y la respuesta es que no, no quiso, tú sabes. Entonces, puede ser lo que tú digas, que él quizás habló con Moisés y quizás si Moisés no le dio una buena referencia, entonces por eso sí te ha hablado. Esa parte yo no te puedo, esa parte no te la puedo ni confirmar ni de mentir porque de esa parte no sé. Y eso es una parte de David. Ahora bien, yo sí te digo, después que yo estuve, a partir de 2019, nosotros volvimos y tuvimos una reunión con Plácido Polanco cuando le dimos el puesto a Plácido. Y ahí ya él citaba como el tiburón virado, que él quería la posición porque aparentemente él supo o alguien le dijo, coge eso, cógelo. A ver si entiendo, cuando le ofrecieron la posición a Plácido Polanco, David Ortiz se estaba pujando por la posición. Sí, ahí apareció. Incluso Plácido, porque ellos tienen muy buenas relaciones, se quedó como medio trancado en contra de él. Y entonces Juan Núñez dijo, usted es el gerente. Ahora bien, usted quiera hacerlo con David, ya nosotros no nos oponemos a eso, esa decisión suya. Pero para nosotros usted es gerente. Eso sucedió y están ahí grabados. Es decir, eso fue una conversación de WhatsApp donde estaba el mismo Rijo, donde estaba David, donde estaba Plácido, donde estaban a Maurinina, donde estaba Juan Núñez y estaba yo. Ok. ¿Y qué pasó entonces? Porque Plácido había aceptado, entiendo yo, ¿verdad? Y después entonces, ¿qué pasó? Que Plácido se cae lo de Polanco. Bueno, lo que sucede es que cuando se suspende por la pandemia de 2021, se cayó la... Esa particularidad, yo hablé con Plácido, la gerencia de la federación entendió, porque antes de Plácido, nosotros ofrecimos la gerencia a Nelson también. Antes de, ok. Entonces Nelson en ese momento declinó, Nelson no dijo, no que declinó, sino dijo, no explicó, yo todavía me siento ser jugador, yo soy jugador de... Imagínate, sí, todavía él jugó, o está jugando en 2023, imagínate, estamos hablando de 2021, un año... 2020, imagínate, tú todavía con más razón. Sí, yo todavía, no, 2019, 2019, 2020, pero él no dijo, yo todavía me siento ser jugador, yo puedo producir, no creo que esté listo para aceptar esa responsabilidad de ser gerente y ser jugador. Ahora bien, ya después, la situación de Nelson va cambiando. Ok. Y como para nosotros era erosión, porque nosotros entendíamos, y todavía lo vemos así, que en 2013, el hecho de Moisés retirarse cercanamente de las grandes ligas, tenía un vínculo muy cercano con todos los jugadores que participaron en el 2013, nosotros queríamos emular eso, tener a alguien que fuera un líder dentro de lo que es la camada actual, que está a nivel de grandes ligas. Ok. Entonces, por esa razón, nosotros considerábamos que Nelson era nuestra mejor opción y volvimos a tocar la puerta de Nelson y hablamos con Plácido y le explicamos a Plácido que habíamos decidido irnos a otra dirección, simplemente. ¿Y qué pasó entonces con Moisés Salón? Porque Moisés dice que en ningún momento se le acercaron, que le dijeron que ya no iba a ser el gerente, incluso Tony Peña también lo dijo en una entrevista, que nadie le dijo a Tony, mira Tony, tú no serás el dirigente, vamos a buscar a otra gente. Yo creo que como que merecían, mira, por el respeto que ellos se han ganado y ganaron el clásico invento de que lo tomaran en consideración por lo menos para informar. Sí, te voy a explicar algo, porque como te dije ahorita, hay áreas de las que yo no tengo conocimiento y situaciones que yo no puedo contestar, porque no tengo conocimiento, yo no, no sé, y eso es una situación de Juan Núñez que él en su momento debería explicarlo, tú sabes, porque yo no sé, yo entró en escena a partir del 2019 y no sé lo que había pasado ni con Moisés, ni con nadie de atrás, porque ya cuando yo entro, que a Morenina me gusta, entonces nosotros empezamos a crear una nueva estructura. O sea, ya le manejo hacia atrás, yo no puedo decirte ni qué pasó con Moisés, por qué no, de por qué sí, no sé. Tenemos que seguir conversando, porque el tema está bastante interesante, pero vamos a hacer una pausa, porque a José Antonio como que le brillan los ojos del hambre, así que venimos en breve. Interrumpimos la programación habitual, porque estamos ocupados momentáneamente. Señores, y todo eso usted lo puede disfrutar aquí en el Estadio Chilis, mira qué entradita más bonita, yo tengo los hamburguitos, el pollito y esas costillitas ahí. Ay, eso se ve divino. Oye, sigues hablando, yo voy a... No, habla tú, yo tengo que mantener esta amigura. Bueno, la gente que viene aquí al Estadio Chilis con este gran ambiente, con la buena comida, con los buenos tragos. Oye, aquí hay margaritas especiales los jueves un 50% y los viernes también tenemos mojitos el 50%, y hay happy hours de 5 a 9 de la noche todos los días. Bueno, seguimos aquí conversando con nuestro amigo Juan Mercado. Juan, entonces, algo más de lo que dijo David que tú quieras responderle. No, si tú supieras, yo en mi columna, porque fueron dos entregas, yo prácticamente aclaré todo, pero hay cosas, tú sabes, que a mí no me gustan que la persona hable mentiras y quiere hacerse pasar como que está diciendo la verdad, no importa la figura que sea. Yo respeto a David, conozco a David desde que empezó en los trinitarios, con Seattle, pero no puede ser verdad que usted se ponga a decir cosas y que todo el mundo se la tenga que aplaudir o quedarse callado cuando yo sabiendo que estaba ahí, que no es verdad. David dice que no se invitaron a los inmortales. Los inmortales, todos fueron invitados, incluso Nelson se mantuvo en contacto con Pedro, con Vladimir y también con... ¿Cuáles son los cuatro? David y Don Juan no se tocó. Pero en el caso de Pedro y de Vladimir y también Miguel Tejada, Arnold Pujols, todos estuvieron en contacto con Nelson. Nelson quería que ellos estuvieran en el clubhouse, en el doghouse con los muchachos, pero Major Lee le prohibió eso. Y como lo escribí en mi columna, David es mi amigo de Leonor Colón, que se lo pregunte a Leonor, que trabaja en el sindicato de Antonio Clark, si Nelson no hizo las gestiones. Fíjate que en esto hay una situación que se da, que ellos mencionan la federación, no quieren mencionar a Nelson Cruz, pero Nelson Cruz es responsable de todo eso. Si David dice, como en un momento dice, nosotros enteramos al Clásico cuando ya el Clásico empezó, él sabe que está hablando mentira, ¿por qué la vuelva con Nelson? Pero tú le llamaste en tu columna, y quiero saber si te arrepientes o si mantienes ese término, porque lo encontré muy fuerte, le llamaste mitómano. Pero todo lo que te estoy diciendo son palabras de un mitómano, porque usted está hablando mentira, y usted está haciendo como que se le crean sus mentiras. ¿Cómo va a decir que el momento de empezar el Clásico fue que él se dio cuenta, que se dieron cuenta que el Clásico iba a empezar? Y es cierto que él no conocía a Ronnie Linari. Y te pregunto, oye, ¿qué él no conoce? Pero ven acá, espérate, papá. Ronnie Linari ha estado en las últimas cinco postemporadas, y Ronnie Linari ha dirigido aquí, Ronnie Linari es un hombre de béisbol, Ronnie Linari no es un chinero. Yo creo que ahí se le fue la mano al Big Papi. Que no conoce. Entonces, ¿cómo tú querías ser el ejecutivo de un equipo si tú no conoces las opciones de Manil? Porque es que ahora mismo, el dominicano mejor pautado a nivel de grandes ligas, el que ocupa la posición más alta a nivel técnico, se llama Ronnie Linari. Sí, es cierto. Ahora bien, que a Ronnie no le haya ido bien en el día de invierno, que a Ronnie no le fue bien en el Clásico, eso no le quita la capacidad que tiene Ronnie para estar en béisbol. Óyeme bien, siendo el segundo hombre de importancia del mejor equipo de grandes ligas. Por aquí nadie quiere saber de Ronnie Linari. Lamentablemente. Lamentablemente. Entonces, ¿qué ha pasado con eso que pasa con el Clásico? Ah, que le entran a la Federación y le entran a la parte débil, que es Ronnie Linari. Pero nadie, tú no oyes que mencionaba Nelson Cruz. Nadie mencionaba Nelson Cruz. Nadie me dice, fue Nelson Cruz. Ni nadie dice, Nelson Cruz es un disparate de equipo. Óyeme, no requiere de reconocer eso. Y dice David, eso fue un disparate del principio. Oye, papá, te voy a explicar algo. Nosotros, para esta versión del Clásico, hicimos lo que nunca se había hecho. Y el país es testigo. Nosotros llevamos más de 5.000 niños, tanto a Santo Domingo como a Santiago, a recibir clínicas de los peloteros dominicanos que iban para el Clásico. Eso se dio, ¿verdad? Más de 300 entrenadores nacionales tomaron clínicas, tanto teóricas como prácticas, de los entrenadores dominicanos, de los coaches de nosotros que están en el Clásico. Y eso tampoco nunca se había hecho. Es decir, si hubo un Clásico en el cual la población se pegó a él, pues este, ahora bien, hicimos un gran equipo. ¿Hizo Nelson un mal trabajo? ¿Ustedes creen que Nelson hizo un mal trabajo? Bueno, yo lo que creo, incluso lo hemos hablado varias veces, de que había muchos jugadores de la misma posición y muchos estrellas, que entonces no, aparentemente no sabían su rol, que iban a estar en la banca. Tú sabes, porque cuando tú tienes jugadores que son estelares de grandes lías, que tú le dices, no, pero tú vas a estar en la banca. Ok, yo lo puedo entender en el momento. Aunque te digan, ah, sí, ok, no hay problema. No sé cómo sucedió, cómo fue la conversación en ese sentido. Porque fue muy diferente al equipo de 2013, como que cada quien sabía su rol. Estaban los nueve que jugaban todos los días y los otros sabían que iban a estar ahí en cualquier momento. Por ejemplo, para ampliar un poquito sobre lo que responde José Antonio, Estados Unidos tenía a McLean, al campeón bate de la Liga Nacional, el de los Mets. Ah, y es McNeil. Y es McNeil, perdón. McNeil. Tenía al segundo, el novato del año, que nada más era para correr de emergente. O sea, tenía jugadores estelares, pero que sabían su rol. Y aparentemente hubo jugadores de República Dominicana que quizás no entendían eso. Mira lo que pasa, para que ustedes entiendan un poquito más. A veces, y bueno, es parte de lo que David dijo. No, porque en el 2013 se llevaron jugadores de invierno y se llevaron jugadores que estaban establecidos. Mira, cada situación es diferente. Y te voy a explicar por qué. Tú llevas a un Jaime el candelario. Jaime fue el mejor jugador de nosotros, ¿verdad? Y tú dirás, bueno, pero mira. Y entró a última hora por lo de Vladimir. Sí, es que la clave, Jaime, la clave es llevar a esos tipos de inviernos porque somos los que te jugaron. Ahora bien, yo quiero ver quién se va a poner los pantalones de decirle a Vladimir Guerrero disponible. Mira, Vladimir, tú no jugaste invierno. Yo pienso que tú no te acondicionas. No, imposible, imposible. Jaime, el candelario que jugó. Ven, ven, Jaime, tú vas. Entonces, ¿quién aguantará a Vladimir diciendo yo estaba disponible para ir y no me llevaron? Eso se cae de la mata. Oye, bien, el equipo nuestro es cierto. Tú puedes decir, tenía una sobrepoblación de infielder. Hubo dos situaciones que nosotros teníamos que cumplirla. Porque fue prácticamente una situación que nadie podía equivocarse con eso. La presencia de Robinson Cano se hizo necesaria. Tú no podías decirle a Robinson Cano, Robinson, en la posición que tú estabas, ya tú estabas fuera de béisbol. Tú no puedes estar en ese equipo. Y el mismo Nelson como jugador también. Y el mismo Nelson como jugador. Tú no puedes decirle a ellos dos, salgan y vamos a traer, menos, dos peloteros más jóvenes en la posición de ustedes. Es decir, Robinson nos cargó el infielder y Nelson cargó la parte de off-fielder y asignado. Tú podías quizás rejugar con dos jugadores más ahí. Pero, ¿qué sucede? Nosotros llevamos a un jugador que se llama Ketel Marti. Con la intención de que Ketel fuera el hombre eje del equipo, el que te jugara tanto abajo como arriba. Es decir, ¿qué pasa? Que después que nos estamos en Minnesota, allá en Formal, jugando, ponemos a Ketel a jugar a off-fielder. Al día siguiente llama el manager, el trío búlido y dice, no, Ketel no puede jugar a off-fielder, Ketel solamente puede jugar a off-fielder. Sí, pero lo dijiste cuando él está adentro. ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque si tú lo dices antes, nosotros podríamos decirle Ketel, lamentablemente nosotros necesitamos mejor a Margot, o necesitamos a Sirio, necesitamos otra gente que nos dé profundidad en el center fielder. ¿Por qué ese era el papel de Ketel? Es decir, Julio Rodríguez y él. ¿Por qué te recuerdan que vino la lesión de tarde y Marte ya tarde? O sea, mira, el equipo realmente, y ustedes lo pueden ver, los analistas de la principal cadena, dijeron, ha sido el equipo de mayor habilidad que ha existido en la historia del clásico. Todo vino porque lamentablemente las derrotas llegaron. No era de Ketel y llegaron la derrota. Llegaron de Puerto Rico y de Venezuela. No fue que nosotros perdimos de Holanda. Sí, pero así mismo se puede decir de quién fueron las victorias, contra quiénes fueron las victorias. O sea, eran contra equipos que se suponía que llegaron. Sí, pero está bien, pero nosotros perdimos de Venezuela y de Puerto Rico. Es decir, y tampoco no fue otra cosa que nos sacaron de juego tampoco, ninguno de los juegos. Tuvimos chance, mira, para que tú veas cómo son las cosas del béisbol. México tiene a Estados Unidos ganándole para descartificarlo a 6 ajo. Con dos hombres en base apareció el palo de Monkey Bear. O sea, pasó Estados Unidos. Nosotros tuvimos la misma situación contra Puerto Rico y bateando Manny Machado. Manny Machado bateó por Oble Pleno. Es el juego. Tú sabes, tú no puedes decir que si México le ganaba a Estados Unidos, entonces Maldés Rosa no servía o la gente que estaba ahí no sirvió porque se dejaron ganar de México. Una pregunta. Yo sé que esta pregunta quizás sea más destinada al gerente Nelson Cruz, pero ustedes como federación, si viendo todo lo que sucedió, los resultados, que fue negativo, si pudieran hacer algo diferente hoy, si pudieran echar el reloj hacia atrás, ¿qué hicieran? Bueno, ¿qué te diría? Es que es muy difícil. Tú ves, porque eso es como cuando tú tienes una bola de cristal. Tú no puedes decirme, después de lo que cuando sucede, ¿qué debiste tú hacer antes que no? A lo mejor habían dudas en cuanto a decisiones. No, no, no. Oye, nosotros no teníamos ninguna duda. Porque nosotros llevamos el mejor material, llevamos los mejores hombres, lamentablemente las cosas no se dieron. Es decir, tú te pones a ver quiénes fallaron. Falló Sandy Alcántara, Sayón. En 12 tries sin bola, se dejó de una línea de Edith Rosario, que eso fue cuando nos sacó de juego. ¿Entiendes? Pero tú puedes culpar a Sandy. O Sandy quiso dejarse de... Y Sandy asumió, inmediatamente concluyó su juego, asumió su culpa. Él sabe que se equivocó. Entonces, tú sabes, los que fallaron son jugadores de grandes ligas estelares que lamentablemente no pudieron hacer el trabajo. Nosotros no bateamos con gente en base. Juan Soto dejó gente en base en cantidades industriales. Y todo. Entonces, tú no puedes... Mira, las derrotas se dan por múltiples situaciones, múltiples cosas. Tú no puedes basarte cuando ya tú perdiste. Ahora bien, es la parte que yo defiendo. Es que nosotros hicimos un buen equipo. Hicimos, llegamos al mejor grupo. Lo presentamos y lo llevamos ahí. Que los resultados no se nos dieron. Bueno, tuvimos muchas situaciones adversas. Que yo sepas, yo te puedo decir, el Clásico está condenado al fracaso. Ajá, ¿y por qué? Claro, el Clásico, por más éxito que tú ves, ese récord de fanático, récord de rating y todo. El Clásico no lo quieren la gente del baseball, ni lo quieren los dueños, ni lo quieren los managers, no lo quieren los gerentes, no lo quieren los pitching coaches. Oye, para nosotros conseguir a Luis Ortiz de los piratas, eso fue una cosa que es increíble. Mira, nosotros tuvimos que quedarnos con dos cachos, porque nosotros no conseguimos otro cacho. Es decir, nosotros, primero, comenzamos a buscar un tercer cacho. Toqué la puerta de Wester Rivas. Wester, queremos que tú estés con el equipo, ¿cierto? Ah, sí, pero de allá nos llama la gente de Major League. Él tiene visa de trabajo. No, no tiene visa de trabajo. Pero Wester no era el cacho que estaba ahí, por si había alguna lección. No, 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 fue Julio Rodríguez. Fue Julio Rodríguez. Ah, ¿verdad que fue Julio al final? No tiene visa de trabajo. No podemos llevar Wester. Ahí se cayó. Llamo a Michael de la Cruz. Michael, la misma situación, Michael no tiene visa de trabajo. Hablando con Julio Rodríguez, prácticamente rogándole, porque él no quería. Digo, él quería, no quería a su agente, pero tampoco quería a Detroit. Pero, oye, soltarlo, porque él tenía que dejar el entrenamiento para ir a soltar con el equipo. Y ni siquiera a jugar, era a hacer en la base. Entonces ellos comenzaron, y Julio al final, porque yo Julio, Julio fue el que se puso para atrás y dijo, no, yo voy a ir a representar a mi país. Yo voy a dar la oportunidad de estar ahí. Una cosa, Juan. Mira, primero corregir algo que dijiste Edi Rosario, pero fue David Peraldo, porque fue contra Venezuela. Sí, 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 sí. El juego de Sandy, ¿verdad? Porque después ahorita la gente ya tú sabes que dice, pues va, acá por Puerto Rico. Algunas personas, yo he escuchado, incluso cuando salieron las declaraciones de Juan Núñez, que decían, ¿por qué no admitir a la culpa? Y lo que estaban era buscando justificación. Y te escucho a ti hablar ahora de todas las cosas como bonitas, positivas que perdimos, ¿verdad? Y todo, pero no hay alguna, como te preguntaba Víctor, como tú decir, ¿qué tú cambias? Como algo de que, entonces no hay nada por dentro que tú digas, yo cambiaría esto, o me he hecho con la culpa de alguna, de algo que pasó, no sé. No, porque voy a lo mismo que te dije en principio. Se culpa mucho a Ronnie. Ronnie ha cargado con toda la culpa, incluso cuando perdió, él se echó la culpa. Ahora bien, no es uno solo. Ganamos y perdemos todos. Ahí perdimos todos. Es decir, yo no puedo venir a señalar a nadie en particular. Nosotros perdimos todos. Y todo el que me ha hablado, digo, sí, nosotros no podemos decir de a nadie nada diferente. Pero nosotros perdimos. Y cuando tú pierdes, tú no tienes nada. Todo lo que tú digas. Por eso yo te lo digo, porque yo creo, yo creo que tú dices, ok. O mucha gente habló de fracaso. Sí, fracasamos. Pero no vamos a preparar ya para el 2026, que eso está ahí mismo. Pero como que lo han puesto como muy bonito. Como que a veces uno piensa, cuidado si fue que ganamos. No, no, no es que ganamos, no. Perdimos, perdimos, no logramos el objetivo. No hicimos el trabajo que se esperaba. Pero tiene que ser en conjunto. Lo que pasa es que mucha gente ha querido individualizarlo. La federación. La federación es un trabajo. Oye, Juan Núñez ni siquiera pasó por ahí. Nelson Cruz no puede decir que tuvo alguna sombra de Juan Núñez. Nelson Cruz actuó solo en cuanto a lo que era toma de decisión. Oye, cuando te digo solo, junto a nosotros, a su equipo. Ya. Oye, porque él repite, yo no puedo venir a decirte a ti, Rony Linares no hizo tal cosa. No, no, Rony Linares manejó el equipo. Pero nosotros fuimos que pusimos las piezas ahí. Y en el terreno las cosas no se nos dieron. O sea, que la mayor responsabilidad de todo, por lo que estoy interpretando, a ver si entiendo bien, la mayor responsabilidad, si hay que señalar a alguien, has dicho claramente, es una responsabilidad de mucha gente. Pero si hay que responsabilizar a alguien, mayormente, es el gerente. Bueno, en todo caso, no el gerente, específicamente, que ustedes me están diciendo lo contrario, ya lo que yo le digo. No quiero individualizar. Todos tuvimos la culpa, todos. Es decir, no hay nadie en específico. No puede ser culpa de Nelson. Yo entiendo que Nelson hizo su trabajo. Y cuando te digo Nelson, nosotros hicimos el trabajo porque pusimos al equipo ahí. Mejor equipo no podíamos hacer. O tú crees que alguien podía hacer un mejor equipo. ¿Pero de qué él hizo en eso? Mi opinión, y lo hablamos inclusive antes de arrancar el Clásico, era que, y después, evidentemente, era que al equipo le faltaba un poquito más de atletismo. Nosotros, personalmente, yo decía que no me gustaba el roster con dos figuras muy parecidas, como Nelson Cruz y Robinson Cano, que mayormente son designados. Ese tipo de cosas. Pero en general, la realidad es que el roster debió de tener muchísimo mejor resultado que tuvo. Bueno, resultado es una cosa, pero lo nuestro es hacer el equipo y ponerlo ahí en el terreno. Y buscamos los hombres que querían hacerlo. Porque te voy a decir algo, hubo gente que no quería. Por lo menos, no voy a mencionar los nombres, lógicamente. Pero hubo tres lanzadores que se quitaron, que pudieron garantizar un mejor resultado. Y se quitaron, güey. ¿Qué haces de Luis Castillo, Framer Valdez? Framer Valdez. Lo que tú mencionaste no, güey, pero me imagino que por ahí va el asunto. Se quitaron, güey. ¿Qué tan conforme quedaron ustedes con la labor de Ronnie Linares? Que ya lo hemos mencionado básicamente aquí varias veces. ¿Lo pensarían para volver a ponerlo a Ronnie? Esa sonrisa. No, porque te voy a explicar algo. Mira, es que me sonrío porque es que todo el mundo marca Ronnie, Ronnie, Ronnie. Ronnie no es, es como la parte débil. Y yo entiendo que Ronnie es un profesional, un gran hombre de béisbol. Pero, lamentablemente, aquí en el país tiene una tasa muy alta de rechazo. Sí, eso es cierto. Tú sabes, entonces eso a él lo perjudica y le complica. Entonces sería difícil, tú sabes, tú decirle a este país nuevamente, mira, Ronnie es... No, no lo hagan. Si lo hacen... Tú, tú sabes, no. Y mira, que yo no cariño a Ronnie. Él es su trabajo, ¿verdad? Que es un tipo profesional. Pero, lamentablemente, yo creo que... No, tú, nadie va a hacer eso. Juan, hubo muchas cosas que yo lo he dicho. Que desde el principio, cuando se habló que Ronnie Linares era el dirigente, la gente dijo, ah, no, pero ese tipo no ha ganado nada. Oye, Liga de Invierno. Y yo le decía, señores, pero estamos hablando del Clásico Mundial o vamos a tener estrella. Ok. Falló. Y ya ustedes saben cómo le ha caído todo a Ronnie Linares. Incluso con un par de decisiones. Y con las contradicciones. Con la decisión de poner un corredor emergente por el cacho y después no lo hizo. Que se contradice un poco. Que ahí todavía el señor no lo entiendo. Y Ronnie sabe que yo creo que después lo analizó. Dijo, tú no puedes pensar en un sexto iris en el noveno. Claro. Porque tú no estás confiando en tus muchachos de que van a ganar un juego. Que tienen con qué regresar. Y si él ganó, que le bendiga que es el noveno. No, mi hermano. En el sexto iris que está. O que lo de esos cachos. Eso yo no lo entiendo. Mira, suceden cosas de béisbol. Que a veces usted... Y uno lo ve a diario. Nelson Cruz la semana pasada la saca dos días consecutivos. Pegas a Ronnie. ¿Tú sabes cuándo Nelson vuelve a jugar? Cuatro días después. No, pues es un abuso la de Bob Murphy también. Óyeme, cuatro días después. Lo siento. Un abuso. Lo sentó. No, le pones al cálpeter. Pero después no pone algo a él. Entonces pone a Odor. Dos juegos más. Es decir, tú hablas con Nelson y Nelson no va a estar contento con ese dirigente. Entonces mira, para concluir con lo que te decía. Estaba lo de Ronnie. Estaba lo de los uniformes que la gente comenzó a criticar. Que eso era de la de ti. Que no era de la República Dominicana. Estaba lo de Nelson y que es el manager del jugador. Que lo de Robinson ganó. Que lo de Moisés Saló. Que lo de Tony Peña. Y yo decía. Después yo decía. Señor, pregúntate cosas negativas. ¿No había forma de tú ganar? Sí. Realmente, mira. Realmente. Cuando todo comienza mal, termina mal. Mira, realmente nosotros nadamos. Y lo sentimos así. Eso sí te puedo decir. Como que vamos nadando contra la corriente. Nada de lo que nosotros hacíamos. La gente como que lo absorbía. Tú sabes. Hubo un ambiente. No dentro. Sino de afuera. Muy negativo. Tú sabes. La obredora que se nos colocó. Quizás yo digo siempre. La valentía de Juan Núñez. Asumir el clásico. Que la federación asumiera el clásico. Esa valentía de él. Entonces le costó eso. Tú sabes. Porque realmente. Estamos hablando. Que el grupo que lo tenía. Es un grupo muy fuerte. Entonces. Ese grupo. Creó esas situaciones. Quizás. Digo yo. No sé. Pero de verdad. No puede ser que tú nades tanto contra la corriente. Haciendo las cosas bien. Porque te repito. Lo que nosotros hicimos para este clásico. No se había hecho nunca antes. Los peloteros. Respondieron. Ningún pelotero te puede decir. Mira. A mí me trataron mal. A mí se me. Yo no he escuchado quejas de ningún pelotero. Y dependientemente. De que sí te puedo decir. Por eso te puse el ejemplo de Nelson Cruz. De que existan peloteros. Que en su momento. Por la forma como fueron manejados. Se sintieron en su inconformidad. Porque eso es natural. Bueno. Que eso incluso. David lo menciona. Que él dijo. Que él. Hasta le preguntó a José Reyes. Que él vio como un malestar. Cuando entró. Al. Al dogado. Al crujado. Que había un pelotero. Como que no estaban conformes. Y mencionó también. Lo de los coaches. Porque no solamente. Lo del dirigente. Él decía. Bueno. Ahí tú veías. Son muchachos jóvenes. Con muchísimo talento. Verdad. Que estaban. Trabajando con el equipo. Pero él decía. Tú viste en Estados Unidos. Aquí en Griffey Jr. Viste en Puerto Rico. Estaba Iman Rodríguez. Estaba Juan Igor González. Entonces. ¿Por qué no estaban ahí también. Las figuras de peso. Como coaches del equipo. Tú mencionaste que MLB no quiso. Sí. Pero era para tenerlo adicional. No con ellos. Pero. Porque si tú lo incluías a ellos en el momento. MLB se incluía. Pero. Pero. Es que son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Mira qué pasa. Nosotros. Hay coaches. Y hay consejeros. En Estados Unidos. Porque nosotros desde antes. La crítica. Pues nosotros. Escuchamos. Porque tú tienes que escuchar todo. Y si yo te pongo gente de Estados Unidos. Pero tú eres de Estados Unidos. La crítica de ellos era de esas. Que por qué no pusieron a esa gente. A ser los coaches. Porque ninguno de estos tipos son coaches. Oye. Yo estaba incómodo. Lo que pasa. Les repito. Que Estados Unidos llegó a la semifinal. Y eso no se vio. No se ve esa crítica. No sabió. Pero nosotros sí escuchábamos. Que por qué hacen esos tipos. Que nunca andaban un rolling. A ellos. Porque nunca. Ten grifo. El signo le ha sido coach. ¿Quién le da un rolling a ellos? Entonces ellos. Nos hacían. Esa crítica. Nosotros la escuchábamos. Ahora bien. Todo personal. Que trabajó. Con el equipo. Dominicana. Es coach. De grandes ligas. Excepto. Julio Borbón. Pero Julio Borbón. Tiene los bonos altísimos. En Venezuela. Como instructor. De off-fielders. Mira. A Ramos Santiago. Ramos Santiago. Hasta el año pasado. Estuvo en grandes ligas. Tony Díaz. Estuvo en grandes ligas. O de bancas. Sí. Bueno. Entonces. Pedro está. En grandes ligas. Sí. Él. Él. El coordinador. De. De. Picheo. De Arizona. Que es Manny García. Que es el. Estaba con nosotros. Decir. Nosotros hicimos un staff. De grandes ligas. Y los muchachos se sintieron bien. Porque. Son gente que saben lo que están haciendo. Luis Ortiz. Skr-ing coach. En Boston. Si. Todo el que estaba ahí. Sabía el trabajo que tenía que hacer. ahora bien, yo escucho sí, es verdad, los nombres son grandes ahora, Vladimir ha sido coach alguna vez, no, Pedro Martínez ha sido coach alguna vez, pero que en Grife nunca ha sido coach, pero te estoy diciendo la crítica que nosotros escuchábamos en Estados Unidos era esa que esos tipos no podían ser los que lo entrenaran ellos porque nunca lo han entrenado lo que pasa es que te repito en la derrota se ven muchas cosas pero en la victoria todo se tapa una pregunta Juan en 2026 si ustedes estuvieran, piensan mantener lo mismo que hicieron o piensan hacer algunas cosas diferentes hay mucho tiempo quizás esa respuesta no, no, pero quizás la respuesta es que me descambie en el tiempo pero que tú entiendes que hay que hacer diferente, o si tú entiendes que lo que se hizo, sencillamente no resultó pero se puede seguir haciendo así te voy a decir algo, nosotros no nos arrepentimos de nada de lo que hicimos, pero todos los escenarios son diferentes en 2026 tú no sabes qué tipo de material tú vas a tener qué tipo de posibilidades tú tendrás facilidades porque como te dije ahorita el clásico lamentablemente está condenado a desaparecer porque es que los seguros no quieren no quieren los permisos tú no sabes si te lo vas a conseguir tú no sabes dónde ahora si Mayor Lee no se empantalona porque el comisionado tiene que empantalonarse y decirle a los dueños o queremos el clásico o no queremos el clásico si quieres el clásico verle facilidades cómo tú piensas que yo puedo tener un equipo yo llegué a a a a a a cinco días antes y había un pelotero que yo me di cuenta que no habían hecho un swing pero yo aquí no lo podía saber porque se puede estar entrenando en Miami y tú le preguntas ¿cómo te estás? yo estoy bien pero tú necesitas que las reglas cambien para el clásico tú necesitas que el clásico te permite entrenar a tus jugadores que tus jugadores se vean uno y otro y compitan por una posición y tú tengas que verlo hasta el final entonces si esas condiciones se dan tú puedes decir sí yo puedo tener posibilidades pero las condiciones que están las posibilidades se nos van a ir alejando porque yo veo mucha gente que habla del 2013 pero en 2017 nosotros fuimos y la actuación no fue la mejor bueno pero avanzamos en la segunda ronda quedamos en 20 con la primera pero en qué grupo estábamos qué grupo teníamos no teníamos a Venezuela y a Puerto Rico juntos como tuvimos ahora entonces tú puedes verlo en función de lo que es es que nosotros necesitamos que las reglas del clásico mejoren por lo menos para todos porque no para uno sino para todos para que podamos por lo menos vernos entrenar tú permite entrenar permite que los equipos se vean que yo vea el swing de fulano con ese swing tú no vas a llegar allí nosotros tuvimos pitchers que tú lo ves también hay una tremenda temporada y son y son pitchers muy buenos pero en el momento del clásico estaban atrás no se no se vieron bien porque no estaban en condiciones entonces qué sucede el clásico se hace muy difícil porque tú tienes jugadores con nombre que tú no lo puedes dejar fuera pero las condiciones físicas de ellos no están para en ese momento a mí me dolía ver a Julio Rodríguez me dolía porque Julio oye me lo picheó que él fallaba y yo hablaba con él siempre tranquilo tranquilo porque él sabía en su interior que él no estaba en condiciones para llegarle a picheo que él en temporada la mete a mil pies pero él no podía no le llegaba porque no estaba en condiciones para terminar entonces te voy a preguntar a ti no para que me hable de que el conjunto de que tenemos que analizar Juan Mercado si Juan Mercado en el 2026 el gerente del equipo cuál sería tu manager o si no eres el gerente a quien tú pusieras si tú fueras el que tuvieras la decisión la decisión de poner como gerente ¿de un manager? no, no de verdad que no todavía como te digo hay que esperar pero yo tengo a mí me gusta tú sabes a mí me gusta manager pero yo no sé si el de San Luis estará disponible para el 26 si Oliver está disponible a mí me gusta lo que yo he visto de Oliver y Luis Roja que a usted nunca le interesó Luis Roja porque Luis Roja era un buen candidato para dirigente y para estar también como coach le voy a explicar algo y se lo dije a Luis cuando lo vi y después me dice el gerente que ya para terminar yo hablé con Luis y le dije Luis yo te estaba llamando hablé con Rafael Fernández para que me diera tu número te mandé mandado para que me devolviera con Miguel Andújar hice todas las gestiones por conseguir a Luis lamentablemente él no hizo tú sabes quizás por la situación de Moisés lo entiendo nunca me devolvió y se lo dije y me dijo sí, sí, sí Fernández una vez me dijo que tú le estabas pidiendo mi número si Luis nunca me devolvió y yo tengo el número de Luis y yo he hablado con Luis imagínate lo dieron y tú lo llamaste y el mismo número que me dio Fernández es el número que él no lo ha cambiado entonces Luis no quiso no demostró y ese es su derecho yo tengo que respetarlo quizás por lo de Moisés pero tengo que respetarlo cuando yo le llamé a Luis y le toqué la puerta él no me devolvió ok, ¿tú gerente? no, yo pienso que Nelson debe seguir y ya va a estar retirado no asume que se iba pienso que Nelson mira Nelson tiene mucho respeto en béisbol más de lo que la gente aquí piensa y ese equipo que se hizo muchos de esos permisos se lo dieron porque Nelson Cruz era el género ok si Nelson pero tú no crees que Nelson como muy buena gente como que Moisés es un tipo como más duro autoritario autoritario creo que los peloteros no necesitaban oye el pelotero en ese nivel no necesita que tú seas duro no, porque yo a veces hay que decirle algo no, no Nelson tiene su karate ok y Nelson habla recuerda que si hay un hombre que es líder en cada crujado que está en Nelson Cruz pero no es porque a Nelson le pasen la mala mano a los muchachos no, Nelson Cruz cuando tiene que sentarlo y tiene que llamarlo y tiene que hablar ahora no todo el mundo le sabe hablar a los peloteros que hay que tener mucho cuidado con eso no todo el mundo sabe tratar a los peloteros sí, porque son muy sensibles también y esa parte Nelson fíjate que donde quiera que está él es el líder tú sabes mira si tú hablas con en Tampa cuando el Franco es loco mira que tiene problemas pero con Nelson no que este el martes que también era un cabeza caliente cuando estaba en Seattle con Nelson no o sea todos esos poñillos que tú lo ves alrededor de Nelson muy difícil uno de ellos te diga yo no yo no yo me llevo pero mira tú no mencionaste eso ahora es verdad porque eso había ese rumor mira se me estaba quedando ese rumor y que había un pelotero que aunque el equipo fuera clasificado como que estaban incómodos que no jugaban que se iban no te no te no te sabría decir porque no crees oye oye después que tú estás ahí tú estás representando tu país se va a ver feo oye que tú digas mi país clasificó a una segunda ronda y porque a mí no me metieron yo me fui o sea oye ningún pelotero se iba a poner a eso lo que pasa es y eso yo he escuchado muchas cosas los fanáticos dicen barbaridades he escuchado colegas decir cosas que están muy alejadas de la realidad pero claro está yo no puedo salir a rebatir a todo el mundo ni a decir a nadie yo tengo que escuchar porque voy y te repito cuando tú pierdes todo sale a relucir y las mentiras se convierten en verdad y mucho más cuando salen de personas como el nombre de David Ortiz por eso tú saliste ahora a dar la cara claro que sí porque sí pero Juanluya te dijo o por qué no lo hizo Juanluya o fue una decisión propia tuya no, no, no oye Juanluya es Juanluya Juanluya es Juanluya Juanluya es Juanluya quien vivió la parte que David está tocando no es Juanluya ok quien vivió esa parte es Juanluya Juanluya junto con Nelson Cruz yo era que estaba ahí en el día a día es posible que Juanluya muchas de las cosas que yo escribí ni siquiera las supiera porque esa parte técnica eso es conseguir los permisos para que fulano esté en el crujado que esté con los muchachos eso lo hizo Nelson Cruz es decir él no te ha dicho nada porque tú saliste al frente que le respondiste a David ni tiene que decirme igual a Darwin González que incluso tú llamaste recuerdo esa vez al programa claro porque como te digo cuando son cosas que ya se van de la mano eso se cayó eso que Darwin dijo eso se quedó ahí pero yo te pregunto cómo Darwin va a decir que Juanluya estaba vendiendo boletas cuando el para el juego contra Puerto Rico contra Puerto Rico el hijo de Juanluya donde yo estaba fue y me pidió que si yo tenía dos boletas no y eso es feo oye no hubo demanda porque se habló hasta de demanda en ese entonces oye no hubo nada legal contra Darwin no no porque yo no hablé contra el de demanda legal yo le dije a mi amigo que es el propietario del programa que dejar que una persona hable sin base puede crearle que le permitan una demanda por difamación no puede sostener porque es el propietario de ese programa yo vi ese comentario y pensé que era una especie de amenaza si yo llevo una noticia yo tengo más de 25 años como periodista si yo llevo una información al periódico el día y yo la coloco y no tiene base de sustentación al periódico lo pueden demandar y me pueden demandar a mí entonces a él como productor tiene que tener cuidado con ese tipo de información porque es que Juan Núñez no manejó boletas y otra parte era David que dice que hasta las boletas no la consiguió óyeme te voy a decir algo él dice que quien le invitó el presidente de la república que es en todo caso fue Junior Novoa el que estaba de representante si Junior Novoa te invita a través de presidencia Junior Novoa era que manejaba la boleta me imagino que estaba una subpresidencial no Junior Novoa manejaba la boleta y la manejaba el ministro de deporte Francisco Camacho entonces si él te tomara a ti como figura para invitarte entonces sería muy mezquino de Junior Novoa y de Francisco Camacho no darte a ti las boletas que tú necesitas con la gente que tú manda óyeme David cuántas boletas tú necesitas ahí tú tienes entonces es como te digo pero eso es que tú no puedes hablar mentiras porque es que las cosas entonces después se te revierten contra ti entonces él dice que llamó a Nelson Nelson está en juego Nelson no está en boleta Nelson como me dijo quizás ni para mí mismo yo tengo ahora bien ¿en qué suite estaban ellos? en la suite de Nelson ok ¿y quién es el encargado del equipo para las boletas de la gente de los familiares no eso lo manejó directamente el sindicato ¿el sindicato? no había alguien no 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 ellos hicieron cargo de eso si los boloteros necesitaban más boletas nosotros no sabíamos de eso nadie en el equipo manejó yo no manejé boletas yo no tenía nada nada con boletas el sindicato como funciona en grandes ligas ellos se hicieron cargo de las boletas de los boloteros y si los boloteros querían algunas boletas más se las pedían a ellos y ahí quedó que resulta si nosotros no tuvimos nada que ver con boletas y gracias a Dios cuando no lo dijeron ese fue yo decía ay Dios mío que dolor de cabeza nos han quitado cuando nos llamó Leonor y nos dijo no olvídense de las boletas nosotros vamos a manejar las boletas de los boletas ellos le han que hacer su asignación nosotros no tienen nada que ver con boletas Juan gracias hermano esto estuvo exceso gracias Juan de verdad por aceptar la invitación todo bien siempre a sus dólares tú sabes yo no soy una persona de conflicto no me gusta primera vez que te veo así como en medio de algo si a mí no me gusta y ese no es aunque yo soy muy frontal en las cosas que hago por ejemplo ahora mismo a mí me molesta el trato que le está dando el ministro de deportes Francisco Gamacho al béisbol a los niños menores y yo estoy enfrentando esa causa incluso que me gustaría invitarlo a ustedes que participen y ojalá a través de sus medios le puedo decir al ministro que temprano los niños que clasificaron para ir al mundial U12 óyeme un mundial de béisbol no importa la categoría que sea que lo apoye que le dé los pasajes y que haga que esos niños se sientan bien porque de ahí van a salir los futuros Juan Soto los futuros Fernando Tati el futuro del béisbol dominicano precisamente en ese nivel es que empieza a descollar entonces lo que hay que tratar de apoyar a esos niños no puede desamparar eso es muy importante que tú dices Juan porque eso explica para todas las disciplinas cuando tú ves que después que un atleta llega a la CUPI de grandes ligas NBA donde sea y decide no representar a su patria si recibe ese trato que tú mencionas desde niño va a tener más compromiso con la patria y si no si no lo recibe se le hace más difícil en un futuro ser agradecido con la patria mira te voy a decir algo no te voy a revelar solamente te lo voy a dar en pasta hubo peloteros en el equipo dominicano que decían que si un dirigente que en un clásico anterior le negó unas boletas porque ellos estaban en un torneo en Puerto Rico era el dirigente y yo no jugaba precisamente porque cuando niño tú tienes que tener mucho pero mucho cuidado cómo tú te comportas con ellos porque al final ellos van a ser lo grande y eso si ese señor está ahí nosotros no vamos gracias Juan señores mantengan como siempre la sintonía con nosotros en nuestro podcast que estamos cada semana y recuerden compartir este video denle like compártanlo en sus redes sociales grupo de whatsapp de whatsapp y por ahí hacemos también contacto 24 7 gracias de verdad por la sintonía el próximo episodio el próximo episodio que se nos da en el próximo episodio la sintonía Gracias.